No te preocupes, Galletita. Ya se me ocurrirá algo. Hola. ¿Pasa algo? Sin duda alguna. Galletita, mi hermosa Monkalf, fue secuestrada por furtivos en el norte. ¡Brutos malvados! Intenté defendernos, pero no pude hacer nada. Siento lo de tu Monkalf. Eh... Garnoff. Solo Garnoff. Solo soy un duende. Y no uno particularmente valiente. No tengo oportunidad contra un grupo de furtivos sanguinarios. ¡Ay! Mi pobre Galletita. Solo espero que pueda escapar. Un Monkalf es una mascota inusual. ¿Por qué elegiste a Galletita? Me siguió una tarde. No se apartaba de mí. Nunca pensé que tendría una mascota de ningún tipo, pero ahora no puedo imaginarme una vida sin ella. Los Monkalfs suelen ser vistos como criaturas torpes e ingenuas, pero he visto un gran carácter en Galletita. No la cambiaría por un hipogrifo, ni por un hipopótamo, ni siquiera por un ganso que ponga huevos de oro. ¿Por qué crees que los furtivos se llevaron a Galletita? No tengo idea. El estiércol de Monkalf es muy valioso para fertilizar plantas mágicas, pero imagino que a los furtivos no les importa la jardinería. ¿Quién sabe qué le harán? Podrían azotarla, desollarla, destriparla y disecarla. Supongo. ¡Ay, Galletita! Estaré alerta de tu Monkalf, Garnav. ¡Ay, qué amable! Si tan solo todos los magos fueran tan correctos con los duendes. Si logras verla y puedes regresarla a casa a salvo, prometo recompensarte por tu esfuerzo. Mantente alerta. Quizá la veas. Y ten cuidado ahí afuera. Los furtivos... Debería intentar rescatar a la Monkalf. Tendré que ir al norte para encontrar a los furtivos. Tendré que ir a la Monkalf. Tendré que ir a la Monkalf. ¡Tendré que ir a la Monkalf. ¡Tendré que ir a la Monkalf. ¿Estás ahí? ¡Aquio! ¡Incendio! ¡Difínio! ¡Déjame terminar con tu... ¡Leviosa! ¡Decendo! ¡He escuchado a sentados más discretos que tú! ¡Lo aprendiste en primer año o no? ¡Expeleamos con Fringo! ¡No! Tus días como furtivo han terminado. Alohomora. Ahora, ¿cuál de ustedes es, Galletita? ¡Levioso! Muy bien, Galletita. Regresemos con Garnoff, ¿sí? ¡Rebelio! ¡Levioso! ¡Rebelio! ¡Levioso! ¡Rebelio! ¡Levioso! ¡Rebelio! ¡Levioso! ¡Rebelio! ¡Levioso! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Levioso! ¡Rebelio! 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 ¡Levioso! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Seguro que si yo no los tuviera bajo control, todos ustedes ya estarían más que muertos. La próxima vez que me abrigo a un alumno... ¡Rebelio! Quizá busque algo para cazar en Pellcroft. ¡Ay, mi querida Galletita! Garnoff, rescaté a Galletita. ¿En serio? ¿Se lastimó? ¿Tenía miedo? ¿Tú estás bien? Galletita está bien, y yo también. La pude rescatar sin muchos problemas. ¡Ay, cielos! Cuando los furtivos están involucrados, suelo esperar lo peor. ¡No puedo esperar a regresarla a casa! Extrañó tanto verla bailar por las tardes. ¡Era lindo! Me alegra que esté a salvo. Seguro estará feliz de ir a casa. ¿Me quitas un enorme peso de encima? ¡Ay, mi linda y pequeña Galletita! ¡Mi sabia y noble Mooncalf! ¡Aquí tienes tu recompensa, claro! ¡Te la mereces! Como lo mencioné, restauraste mi fe en los magos. Restauraste al menos una pizca de mi fe en los magos. Galletita y yo te agradecemos muchísimo. ¡Oh, mamá! expansionamente, nuestrorealmente haces la pre modología. No puedes estar lista de diferentes времiones hoy en día. ¡Felanta! Gracias.